Me da mucho gusto recibir en el foro de UTV a Leopoldo Jiménez Sánchez, al director de protección contra riesgos sanitarios en ICESalud de Baja California. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Reveras, es una gran oportunidad de poder informar correctamente, en este caso a la población, de este evento que hemos tenido ya por mes y medio, verdad, aquí en Baja California, sobre todo en el área del Golfo, que fue la marea roja y por lo tanto la veda sanitaria temporal. Doctor, la marea roja sigue, o sea, continuado. La marea roja está más por el lado de Baja California Sur. Muy bien. Con nosotros ya el organismo, que es una microalga que produce esta toxina, que es la paralizante, la saxitoxina, es el gemnudinium catenatum, esa ya ha bajado bastante, ¿no? Más sin embargo, en el área de Bahía de Los Ángeles, ahorita en este momento estamos haciendo monitoreos, ¿verdad? En todo el área para, porque por la cercanía con Baja California Sur, para la detección de este microalga. Habían estado haciendo estos estudios, investigaciones, ¿se percibía como atípica en algún momento la marea, no? Por su intensidad. Totalmente atípica. Es la marea roja más tóxica que hemos tenido en México, en el aspecto del organismo que la produce, ¿no? Y la saxitoxina. Nada más para informarte, en el 2010 tuvimos una elevación de la saxitoxina. El valor normal es de menos de 80 microgramos en 100 gramos, en este caso de Almeja. Ahí obtuvimos 140. En esta ocasión, el 13 de enero, fueron 2.700. O sea que estamos hablando de 33 veces el valor de la norma. Entonces, son valores muy tóxicos, por eso la Secretaría de Salud implementó esta veda sanitaria para que los productores, porque tenemos varios productores aquí en Baja California que cultivan este tipo de moluscos. Ellos inmediatamente se sumaron, no pudieron extraer la almeja que tenían ellos ya en algún depósito fueron aseguradas y destruidas. Lo mismo se le exhortó a la gente que no consumiera este tipo de productos. Lo mismo lo queremos hacer ahora en Bahía de los Ángeles, porque ahí tuvimos cuatro personas que manifestaron haber tenido entumecimiento de sus labios, de su lengua y eso indica probablemente una intoxicación por saxitoxina. Ya fueron dados de alta, ahí estuvieron en el Centro de Salud de Bahía de los Ángeles. Por lo tanto, ahorita la Secretaría está haciendo todo una alerta sanitaria, exhortando, porque aquí no hay productores, pues son, en este caso, recolección silvestre. La gente va y saca y se la come, ¿no? Como ha estado acostumbrando. Un fin de semana se va a la playa y... O la misma gente que habita ahí, en este caso en Bahía de los Ángeles, San Luis Gonzaga. Por lo tanto, ahí el día de 25 implementé un cierre temporal. Ahorita estamos monitoreando, estamos extrayendo también almeja de esa silvestre de golfina para hacer el análisis, ¿verdad? Queremos estar plenamente seguros, ¿verdad? De que sí tenemos esta toxina ahí presente, implementar todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Importantes, sobre todo para proteger la salud y la vida, en este caso, de las personas. Claro. La pregunta que hacemos los ciudadanos al final es, bueno, entonces, ¿qué podemos consumir y qué no podemos consumir, doctor? Todo producto de ahí del golfo, pescado, camarón, abulón, este, ¿cómo se llama? Pulpo, cangrejo, con excepción. Lo único que no pueden consumir todavía son todo tipo de almeja, ¿sí? También ostiones, mejillones, pata de mula, callo de hacha, que se extraen de ese lado. Muy bien. Porque acá también tenemos en el Pacífico mucho de este tipo de, vamos a decir, de moluscos. Ahí nunca hemos tenido en este momento marea roja. Solamente la marea roja impactó tanto que Sonora también se puso en veda. Baja California Sur se puso en veda. Fue un fenómeno que casi abarcó todo el golfo, en este caso, Mar de Cortés. Todas las autoridades hemos estado trabajando, investigando. El CICESE no ha dejado de revisar todas esas áreas, hacer sus estudios, sus investigaciones. Y ellos mismos dicen, este es un fenómeno que jamás se había dado y, por lo tanto, lo tenemos que estudiar más. A ver, entonces, en resumen, para ver si lo entendí bien, si estoy en el área del Alto Golfo o voy a visitar esa zona, simplemente no consumir, vaya, los moluscos conocidos como doble concha, ¿no? Dos conchitas, sí. Sí, o sea, todo lo que es esta almeja generosa, pismo, catarina, nada de eso, pero puedo consumir pulpo, camarón, pescado con confianza. Sin ningún problema. Esas especies o esos productos de la pesca no tienen ninguna toxicidad. Muy bien. Por lo tanto, ahora en Semana Santa, que ya se está acercando, ahorita nosotros estamos haciendo el operativo que le llamamos Cuaresma. Estamos yendo a todos los comercios, puntos de venta de cualquier tipo de marisco, de pescado, camarón, de todo. Estamos revisándolo, sobre todo para que la gente vaya y los consume con toda seguridad, ¿verdad?, que no va a tener ningún tipo de problema. En caso de que en algún comercio encontremos algo que esté contaminado con algún microorganismo o el agua o el hielo donde los conserva, pues nosotros aseguraríamos este tipo de productos para que las personas, pues en este tiempo se consumen desde el miércoles de ceniza hasta muchísimo este tipo de productos. Entonces, y la otra parte es, si estoy, por ejemplo, acá en Tijuana, Rosarito, Ensenada y el producto que extrajeron es del Pacífico, ese sí todo es seguro. Y también es seguro. Inclusive, si ese producto lo encuentra en algún restaurante en el lado del Golfo, es del Pacífico, no es del Golfo. Nosotros nos estamos asegurando que sí lo compraron. Excelente. Y que sí se lo llevaron allá. Por lo tanto, si la gente pregunte primero, ¿de dónde es estas almejas? Si son del lado del Golfo, por lo pronto. También quiero decirte que ya está bajando el nivel de toxicidad. Ahí en la parte de lo que es el Alto Golfo, San Felipe, ya ha bajado bastante. Pero hasta que no encontremos tres estudios, tres analíticas consecutivas con valores menos de 80 microgramos en 100 gramos de producto, hasta ese momento vamos a levantar la veda. Esperemos que sea pronto. Doctor, pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto para que cuando se levante la veda le podamos decir a la comunidad y a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y a los productores sobre todo, ¿verdad? Porque estamos hablando de aspectos económicos muy importantes. Y que además ellos, tengo entendido que han estado muy dispuestos a todas las medidas que han implementado. A todas las medidas, ¿verdad? Porque ellos, primero para ellos es la salud, ¿verdad? Entonces, eso es algo de reconocer para estas personas que han tenido pérdidas económicas grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían el año chino, ¿no? El año nuevo chino. Claro. Entonces, pues fue mucha de la almeja generosa que no se pudo comercializar. Pero bueno, es un fenómeno natural. No fue provocado más que por la propia naturaleza y hay que entenderlo así. Y ya lo dijimos atípico y qué bueno que se tomen las medidas, sobre todo para que quienes nos escuchan del otro lado de la frontera y que se vienen los fines de semana, que se viene en Semana Santa, sepan que hay control y que pueden venir con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Doctor, muchísimas gracias. Por aquí lo esperamos muy pronto. Al contrario, David. Estoy para servirte. Gracias. Buenos días. Es el doctor Leopoldo Jiménez Sánchez, director de Protección contra Riesgos Sanitarios en IC Salud de Baja California.